Y mire, hoy se sabe que los 12 misioneros cristianos que permanecían secuestrados en Haití no fueron puestos en libertad, sino que escaparon de sus captores. La organización basada en Ohio, Ministerios Christian Aid, explicó que los misioneros lograron abrir una puerta que estaba bloqueada, evadieron a los guardias y se abrieron camino entre árboles y arbustos por una distancia de 10 millas. Aseguran que se guiaron por una montaña que habían visto antes y por las estrellas. El grupo está compuesto de adultos, adolescentes y cuatro menores, incluyendo un bebé.